Requisito 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 Si saco un galerico bingi, yo quis cachongu apuini Cuando ya que ni mi me sali mapi, yo cachongu amaglami Cuando ya que ni mi me sali mapi, yo cachongu amaglami Música Caro mandale a mi ericoni guardi, caro mandale a mi ericoni guardi Cuando ya que ni mi me sali mapi, caro mandale a mi ericoni guardi Cuando ya que ni mi me sali mapi, caro mandale a mi ericoni guardi Música Gracias por ver el video.